El chico de las poesías Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Uno por Dios que esta noche serás mía Quiero arrancarte la tela Con cautela Mi piel canela Enseguida pela Ella es la protagonista de mi novela Mi cinderella conmigo es que vuela Póngase romántica please Dame un kiss No comete un desliz Ella combina la calle con la moda de París La Miss sigue matando en el país Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Uno por Dios que esta noche serás mía Acércate Acércate Te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Y acércate Te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Decídete ya ¿Cuándo será que tu boca tocará mi boca? O dime ya ¿Qué tú me das? Quiero sentirte, besarte en mi lengua, pasarte y vas A sentirte bien Vamos a pasarla bien Tú no ves que estoy sufriendo y viendo el tiempo pasar sin comerte Empecé en la playa, terminé en la cama Trae la toalla porque te vas a mojar En flex, mami, en sense Leí a mapear en propia fase Hoy es noche de sexo Voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte nena linda Hoy es noche de sexo Unos otros que esta noche serás mí W al sobreviviente con John Ben Romeo, mami Nelly Yo Johnny, they calling me the Hitmaker right now ¡Nepty! Too, too strong Roy Baralia llegó al Green Team Bananas El Green Team ¡Jumprey! Salte de la oía que por ahí viene el tren ¡Yup, ay, ay, ay! Boo, frikiada Tell them about the name Boo, Hitmaker Trap, hitmaker baby Boom Stop boo boo baby Trap Boom Trap Oye Romeo, el dúo de la historia Zumba Romeo, zumba No hay pa nadie, esta bien ya No lloren El dúo de la historia Con Romeo, un junte para la historia Esto es de colección hermano Boo 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 Un Un Gracias.